Cuando nosotros estamos afectados con una emoción, casi siempre es catastrófica. Frente al ambiente de tristeza, la respuesta emocional, nosotros no la ponemos. Permitimos que se imponga. Bueno, este es un taller que está organizando la Dirección de Gestión de Riesgo, que se trata de descarga emocional y resignificación de emociones para los periodistas, sobre todo dirigido a aquellos que estuvieron en las calles haciendo sus coberturas y que se vieron afectados de una u otra manera. Si tú tienes ira y repartimos ira acá, todos vamos a sentir ira. El cómo la ejecutes es el que hace la diferencia. Un poco recuperar el poder de la autorregulación emocional y permitirse ser la mejor versión de profesionales frente a situaciones adversas como esta. O sea, mirar esto como amenaza y poder resignificarlo para convertirlo en oportunidad. Es desarrollar habilidades resilientes frente a las crisis desde la profesión de comunicador social. Soñemos en grande Guayaquil.